Señal directa Apenas 15 días de este 2024 y se han reportado tres fallecimientos en la zona metropolitana de Guadalajara de personas en accidentes involucrados con el transporte público. Tres muertes de personas que utilizan bicicleta y esto según los colectivos Pasos Blancos y Bici Blanca. Bueno, nosotros agradecemos que nos acompañe al teléfono Yeriel Salcedo, integrante del colectivo GDL en Bici. ¿Cómo estamos? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación. Bueno, pues ya se habla de tres decesos a causa del transporte público. Yeriel, ¿qué tanto hemos avanzado en lo que refiere a cultura vial en general? Y bueno, por supuesto, respeto en lo particular por parte del transporte público. Híjole, pues mira, creo que viendo los datos y las cifras más allá del discurso oficial del gobernador y del secretario de Transporte, pues creo que vamos para atrás. Hemos estado haciendo ya un registro muy similar a lo que hacemos en Bici Blanca, de seguimiento a medios, en cuestión de transporte público, y pues más bien vemos un aumento en los siniestros, en los lesionados y en los hechos viales. Entonces, si ahorita en lo que va de este año, por ahí a lo mejor, por la corrección son cuatro los que han muerto. De hecho, ayer falleció una persona ahí por lo que es de Milicía Domínguez, pero bueno, ya tenemos la persona que iba en bici, otras dos personas que iban y un motociclista, al parecer, que también falleció. Entonces, pues sí va, para nosotros va un aumento la siniestralidad con el transporte público. Yeriel, buenas tardes, te saluda Josefina Real. Lamentable esto que estás reportando a nuestra audiencia. La pregunta sería, ¿qué pasó cuando Zona Metropolitana de Guadalajara se había empeñado en administraciones anteriores en tener ciudades para todas y todos? ¿Qué es lo que pasó desde tu punto de vista? Híjole, pues creo que no se ha logrado lo que se ha buscado. Uno, creo que las condiciones laborales para los operadores de transporte público, también desde el trabajo que estamos haciendo desde el observatorio, pues no hemos visto. De hecho, más bien se ven en algunos medios, el año pasado todavía algunos medios, denuncias de las condiciones laborales de los mismos operadores, operadoras. Tenemos que trabajar más en el tema de la capacitación, de la sensibilización, pues para empezar a buscar, porque sí es preocupante que ahorita, al 15 días de haber empezado el año, ya hayan fallecido cuatro personas y que estamos, pues en cuestión de los siniestros. Estaba viendo ahorita la numeralia. El año pasado, en todo enero, se habían dado nueve siniestros donde había ya sea lesiones o muertes. Y ya para este mes, a la mitad de mes, llevamos nueve siniestros con lesionados. Estaba viendo ahorita el registro. Tenemos 13 lesionados y cuatro fallecidos. Entonces, pues sí tenemos que, porque esto, al parecer, ahorita en este inicio de año, pues va en aumento. Geriel, esto por referir al transporte público, que por supuesto que amerita un análisis especial, máximo que se habla de que se ha avanzado, al menos es lo que advierten o presumen las autoridades. Pero un servidor te decía que tanto, en realidad, estamos completamente fuera de la realidad respecto a esa cultura vial que se requiere por parte de todos, peatones, automovilistas, transporte público, ciclistas, motociclistas, no se diga, ante ese desinterés de las autoridades por fomentar esa cultura. Híjole, pues sería aumentar, seguir trabajando. Yo, de repente, desde datos de Bici Blanca, sí hemos visto una disminución de los siniestros viales del 2009 a la fecha que, pues 2009 que empezamos hasta ahorita. Pero sí en los últimos dos, tres años, aumentó leve. Aumentó, hubo un aumento en los siniestros. El año pasado fueron 17 personas las que fallecieron en bici, y el antepasado fueron 16. Entonces, a veces platicando, hemos estado la otra vez platicando, los colectivos, Bici Blanca, Pasos Blancos, y ahí de repente estábamos viendo, pues, qué está pasando, y llegamos a la conclusión de que podríamos estar peor, pero que podemos estar mejor. Entonces, lo que sí tendríamos que seguir impulsando lo que es, pues, las mejoras a la hora de sacar las licencias, de hacer el refrendo de las licencias, porque de repente el refrendo nomás pagas dos o tres, cuatro años después, pagas un dinero, y pues ya te dan de nuevo la licencia, y no se ve si todavía estás en las condiciones para seguir manejando. A la hora de sacar una licencia, pues bueno, yo ahorita no sé cómo esté el proceso, pero, pues, históricamente sabíamos que era casi, casi nomás ese, ponte en reversa y ya te damos la licencia. Creo que hay que mejorar esa parte. Otro que no es, que no le gusta mucho a la gente, pero que la velocidad siempre es el riesgo. La velocidad de los vehículos, a pesar de que tenemos, pues, décadas ya en una ley de movilidad, nueva, antepasada, donde se ponen los límites máximos de velocidad, y pues las personas son pocas las que realmente respetan esos límites, entonces, pues, se tuvo que entrar al tema de las fotoinfracciones, y ahorita, para mí, preocupantemente, pues, lo que se busca, a lo mejor políticamente, en cuestión partidista, es tratar de, en lugar de mejorar el proceso, pues tratar de tumbarlo. Entonces, más bien lo que hay que buscar es, por varios lados, pues, de que la gente cumpla las velocidades máximas, de no estacionarse, no invadir banquetas, pues, para tratar de que la gente que camina la más vulnerable, pues, no tenga que exponerse. Entonces, pues, hay mucho que trabajar. Yariel Salcedo, las estadísticas también ayudan a comprender un poquito más la información. Estas cuatro personas que fallecieron en bici en estos primeros 15 días del año, las cuatro fueron en zona metropolitana de Guadalajara, si son hombres, si son mujeres, jóvenes, si nos das un poquito más de detalles, por favor. Ahorita, de los que han fallecido en bici, han sido dos. Tenemos una por transporte público, que fue esta persona, una mujer que iba circulando por banqueta, por camino a la piedrera, donde, al estar viendo las imágenes, porque hicimos ya un análisis de la infraestructura, no en sitios, sino en imágenes, pues, son otra vez lugares donde no tenemos infraestructura ciclista, y la gente tiene que usar lo que puede, buscando su seguridad, y por un lamentable hecho, pues, cae y es atorpellada por transporte público. Entonces, ahí, otra vez ponemos en la mesa de que, por eso es importante la infraestructura ciclista, porque eso ayuda a bajar o a reducir el riesgo a una fatalidad de las personas. Y el otro fue un coche, un vehículo particular, que perdió el control, que, de hecho, hasta parecía que lo iban a linchar, decía la nota, de que iba viendo el celular, y no perdió, pues, no vio al ciclista enfrente, lo impacta, y lo mata, por estar viendo el celular. Entonces, eso es lo que nos dicen los testigos, que eso fue la cinemática, y dices, híjole, haz de cuenta, es increíble que todavía, a esas alturas, después de que se ha dicho que, pues manejar y ver el celular, pues es súper peligroso, no para la persona que va manejando, ni viendo el celular, sino para los que están en su entorno, y que lamentablemente este año haya pasado otra vez, dices, hijo, hay que seguir avanzando también en estos otros temas, que, yo creo que mucha gente, se nos hace fácil o se les hace fácil, bueno, deja darle una miradita rápida a mi celular, pero dependiendo de la velocidad en la que vayas, un segundo que le quites la mirada, recorres hasta 10, 15 metros, y no estás viendo, o sea, estás poniéndote un antifaz, y ahí va, entonces, pues sí hay que, también atacar, o abordar este tema. Oye, Yari, el tiempo se nos viene encima, no estoy tratando de, de polemizar de más, pero sí nada más preguntaría, ¿es adecuada la infraestructura ciclista que se está colocando? Porque de repente vemos esos bordes que, que han puesto las autoridades, se me escapa el nombre técnico en este momento. Quesadillas dicen unos. Quesadillas le llaman algunos. Bueno, que han provocado también accidentes, ¿no? De peatones que, en el menos peor de los casos, tropiezan, vehículos, hasta, creo que no estoy exagerando, hasta volcados, porque de repente no le miden bien. Es decir, ¿esta infraestructura es la adecuada, como lo están haciendo las autoridades? Mira, para nosotros, y nosotras de los colectivos, sí, porque sí garantiza, de que los vehículos no invadan, porque hemos tenido documentados, vehículos que a pesar de que está la ciclovia, invaden la ciclovia, y han atropellado a ciclistas. Entonces, lamentablemente, a falta de que la gente no respeta límites máximos, o se distrae, pues necesitamos esta infraestructura, que, que separe, de una forma contundente el espacio, que sí, lamentablemente, hemos visto estos siniestros, donde los coches, pues, pues, tienen alguna, algún, pues, un choque, y tienen, pues, fuertes golpes, pero bueno, mientras buscamos, y encontramos cambios, pues, esta infraestructura es necesaria, y, pues, igual, pues, también diseñarla. Me imagino, hay un video en la ciudad de Puebla, donde ya, yo aquí no he visto, pero en la ciudad de Puebla vi cómo había personas que, caminando, no veían estos elementos y tropezaban, entonces, más bien, en el tema del diseño, pues, evitar estas cosas a lo largo de, de poner las ciclovías, pero, estos separadores para los vehículos, pues, sí, más bien, lo que hay que tener es, más precaución a lo largo de manejar, y eso lo digo en general, creo que todas las personas, a la hora de ir en la realidad, tenemos que tener, pensar que hay más gente con la que compartimos, y tenemos que estar siempre viendo hacia adelante, y estar atentos. Coincidimos, este, más precaución para manejar, por parte de todas y todos, y también a ciclistas, porque los he visto con celular y conduciendo, entonces, saber todos los cinco sentidos, todos los cinco sentidos, tienen que estar, este, pues, muy atentos en, en, al momento de estar circulando. Yeriel, desafortunadamente se nos agotó el tiempo, agradecemos muchísimo que platiques con nuestra audiencia, ya mencionaste algunas de las propuestas que tienen desde los colectivos, y pues, estaremos muy al pendiente para conocer la respuesta por parte de las autoridades. ¿Quieres agregar algo en 30 segunditos? No, pues, muchas gracias por el espacio, creo que hay que visibilizar, como tú dices, todas las problemáticas, hay que ponerlos, por las cifras y los hechos que están pasando, y como comentas, aquí todas las personas, todas las que vivimos en Guadalajara, y en área metropolitana, y en las ciudades, tenemos que hacernos responsables de nuestras acciones, y hay que cuidar a los demás. Así es. Va, un abrazo, muchísimas gracias. Igualmente, Josefina, hasta luego. Hasta luego. y bueno, pues ya tiene...